Parece que los problemas, poquito a poco, ya como yo dije en muchas ocasiones, ahora los problemas en escala mundial se centran en otro punto. Hace muy poco, nada, se estaba centrando todo en un país fronterizo con Rusia. Ya sabes de qué hablo. Y todo era el punto de mira mundial en ese país, sobre la agresión que estaba recibiendo esa pobre gente. Pero parece que el mar se calma, el mar se apacigua. Y parece que ahora la mira es hacia otro país, hacia España. ¿Cuántas veces he dicho yo en mis vídeos que en España hay cosas grandiosas que van a cambiar el mundo? No es broma. Si supieran ustedes cuánta gente de los ocultistas, satanistas, evidentes, del Vaticano, todo esto está camarilla. Son los mismos, son una organización, pero da igual. Como le pongas el dicho, son los mismos perros con diferentes collares, son los mismos. Da igual que llevan sotana negra, azul, blanca, que llevan gorro, que se corona o llevan una vestruz a la zapada. ¿Qué maldad? Humanos controlados por los seres de la oscuridad. Todos. Todos. Además lo dice la Biblia. No, no, me invento cosas. Dice la Biblia el texto, 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 19, bien lo dice. Lo dice muchas veces en varias partes de la Biblia. Dice el texto, sabemos, o sea, los cristianos genuinos, claro, que nos originamos de Dios. O sea, que Dios nos ha hecho. Pero el mundo entero está yaciendo en poder del nico. O sea, el nico, los malvados, los demonios de la oscuridad, controlan el mundo. Lo cual, hay que decir, es un constante engaño. Ahora, en España, pues voy a sacar tantas cosas que ya se derrumba el entero completo, el sistema completo. O sea, se derrumba, se derrumba. No tiene fundamento. Algo que no tiene fundamento, como dice Jesucristo, es una torre o una casa que se edifica en arena. En arena, pues no hay fundamento. Es débil. La arena, al momento que se moja, viene una lluvia o viene un poco de viento, se queda blanda la arena y un poquito de viento empuja la casa y cae. Un poquito de lluvia se convierte en barro y cae. O sea, y dice que eso es una mentira constante que no tiene fundamento, no tiene bases sólidas como la evolución, la teoría de la evolución o como las miles de religiones diferentes. Esos son negocios que se han montado a lo largo de siglo y, bueno, y dan frutos de mucho dinero y mucho poder. O sea, vendiendo a la gente pacifitas de cielo, ¿no? Por una pasta. Y claro, todo esto se derrumba. Una verdad, solamente una, no hace falta muchas verdades, no. Una, una. Y derrumba todo. Sencillamente. ¿Por qué? Porque una verdad abre los ojos. Y la gente, pues, dice, anda. ¿Pero qué es esto? Fíjese que es sencillo. ¿Y por qué tanto miedo? Por ejemplo, es una de las miles que voy a sacar. ¿Por qué jamás? Desde ahí la gente no puede pensar, porque claro, mi voz de momento no llega a los medios de comunicación del mundo. Cuando llegue, entonces ya se moverá el terremoto. Y fíjese que ningún medio de comunicación del mundo, fíjese, si no es control mundial, como dice la Biblia, jamás dice nada de gigantes. De los esqueletos de gigantes que se han ido en todo el mundo. De la Biblia que habla de los gigantes que son la creación, hijos de ángeles materializados, ángeles de la oscuridad, demonios. Con mujeres. Se han ido gigantes. Ni de los dinosaurios, ni nada. Ni palabras. No se dan cuenta que, y se han agregado cientos de esqueletos o miles, quién sabe. ¿Sabe que en el momento que aparecen esqueletos gigantes desaparecen rápido? Y la arqueología y la UNESCO, punto en boca. No, nada, no. Eso, ni lo, ni lo, es que le da miedo hasta mencionarlo. Fíjese, si no tiene estamento en todo el mundo, la arqueología, no, no, pero el gigante es nada. Eso no. Y allá en esqueletos gigantes, son aventureros que encuentran un esqueleto gigante. Hay medios técnicos modernos, científicos, para coger una zona y, boom, ver que detectan huesos. Empiezan a hacer excavaciones a partir de un gigante. A veces de 20, 30 metros más. Porque los gigantes crecían sin límites. Y en el momento que la ANAS, digo, perdón, la ANASA, bueno, ANASA también está implicada. La UNESCO se entera, llaman de los alcohólogos, ¿no? Y lo acordonan todo, ¿no? Esto, esto es de la arqueología, está prohibido que haya excavaciones. O sea, usted va por el campo, cualquier campo de cualquiera, y ve una piedra, y hace una excavación debajo de una piedra al tuntú. Y si se entera que hay algo, la arqueología viene y se lo quita todo y casi le encarcela. O sea, usted no puede mirar, ni saber, ni comprobar nada. ¿Por qué no le dejan comprobar un hueso en un museo arqueológico? ¿Por qué no le dejan un hueso de un dinosaurio? Pero no está pagando usted con sus impuestos en el Museo de Arqueología y todos los museos del mundo. Y todos los emplazamientos arqueológicos no los paga usted. Y toda la arqueología del mundo no la paga usted. Pero ¿cómo no tiene derecho a saber nada? O sea, si ahora yo pago mis impuestos, yo soy el dueño de... Tengo participación como accionista en la arqueología mundial. Y yo veo un dinosaurio y yo digo, yo demuestro que eso no es verdad. Ustedes mienten. Esto no tiene millones de años. No tiene ni miles de años. Y yo quiero hacer ahora mismo y lo pago yo encima. Que lo tiene pagado usted. Un radiocarbono 14, un análisis de ese hueso. Y te va a demostrar que no tiene ni 5.000 años. Y te dicen que no. No, que eso no se puede acargar. Hay en los museos de arqueología, de estos antropologías, que se ven dinosaurios. Tienen sacos y cajas llenas de esqueletos para abandonar. Huesos que no los han montado. Que han hallado a montones de dinosaurios. Y no puede coger usted un hueso y decir, que le haga un análisis. Si no se va a quemar el hueso. No, no. Te dicen que no. O sea, que no, no, no. Y no, y no, y llaman a la policía y te encarcelan. Anda. Fíjese si no hay presión de engaño. Yo voy a sacar, no huesos, cuerpos de gigantes de felín en rocas. Que estaban preservados por los padres que crearon rocas artificiales para que el diluido no lo sobran. Como los dinosaurios, hay dinosaurios en rocas. Luego los más grandes están en túneles gigantescos. Pero si están en España, están todo el mundo. Es que cree que no lo sabe. Pero se han firmado hasta gigantes y dinosaurios en Marte, señores. En Marte saben que hay colonias de personas. Y saben que están los aviones de Malasia y de las Torres Maldito. Están en Marte, hombre. ¿Pero cree que la NASA sabe decir algo? No están implicados todos, ¿no? ¿No se llevan a manos llenas subvenciones multimillonarias? Los que les financian, les van a decir, mire, yo no queremos más financiación, ahora vamos a decir la verdad. Ni en broma. Fíjese los viajes que ha hecho la NASA a la Luna. ¿Dirán algo de la nave de la tercera o por la venta? Ni palabra. ¿De esa mujer que se trajeron, que estaba en una nave o una mujer de la Tierra? Ni palabra. Pero no ve que hay una implicación gigantesca, pero pues diabólica, vamos. Y la gente pues ni se entera. Por eso España ahora va a ser sacudida. Porque, claro, ahora el entretenimiento de la gente es mirar a otro sitio, al lado opuesto de España, ¿no? Que si en ese país, que si la guerra, que tal, que tal, que tal, pon, pon, pon. Un conflicto que gracias a la comunidad europea lo están anulando, ¿no? Pero era un conflicto más para entretener, para entretener, para que la gente mirara a otro sitio. La preocupación, y es lógico, muy bien. Pero el problema era entretener. Era la misma implicación que tenían, y lo hacen todavía en el mundo, o sea, en los romanos. Los romanos, los césares, que eran aquellos genocidios, demoníacos, que eran demoníacos también, eran diabólicos, ¿no? Y tenían satanistas, como lo tiene el presidente de Rusia, satanistas, como consejero, o sea, demoníacos. Y entonces, para que la gente, atontar a la gente a anular la mentalidad de Roma, pues hacían gladiadores. O sea, que todo Roma, y era gratuito, que fueran allí a ver los gladiadores, matarse entre ellos, y le gozaban a la gente como por esclavo, se mataban entre ellos. Para disfrutar de la gente. Y entonces, para que la gente estuviera a gusto, pues, carretas con panecillos, con panes, y se los repanían a la gente, y ya la gente comía allí, y se quedaba allí todo el día hasta el anochecer, para ver cómo se mataban. Y luego, la gente del público, cuando mataban a un gladiador, se tiraban a la arena, bueno, y bebían la sangre de la víctima. Decía que eso les facía más fuertes. Mucha gente está bebiendo sangre hasta de niño, hasta el día de hoy. Gente prominente. Y eso saldrá. Saldrá. Sale todo. Porque en España hay cosas que dan miedo a la sociedad, y yo le doy mucho miedo. Está la Alianza. ¿Crees que no va a salir? Es que Dios no tiene poder, ¿no? Cuatro pingados van a decir lo que Dios tiene que saber y no lo sabe. Pero qué tontería es esa. Pero son ignorantes. Porque el imperio diabólico les impide decir, no, no, esto es el poder que vamos a tener nosotros aquí. Vuestra generación le dicen a las élites, y los pagan muy bien, le dicen, vosotros vais a ser vuestras élites los hijos de vuestros hijos, los dueños del mundo, y los adoradores, y todo el mundo de esclavos. O sea, y no le dicen esclavos a todo el mundo, a vuestros servicios y tal, y vuestras generaciones durarán para siempre como los reyes. En la monarquía, uno detrás de otro, todas las familias cobran. No, así va a ser. Eso le dicen, y no, preocuparos, que está todo bajo control, no hay control de nada. Los demonios ya están huyendo y se están eliminando. Hay millones de ángeles de la luz en la tierra eliminando demonios. Y yo, con la ayuda de Dios, como gran monarca, sacaré el arca de Alianza a la luz pública. ¿Os creéis que alguien lo va a impedir? Querubines y millones de ángeles están protegiendo el arca en España. Traída por la rebelión de los judíos a España, en seguridad, con una de las naves que construyó, naves voladoras de Salomón en España. Además, le dice la Biblia, hombre. Le dicen, dice, había en Primera Reyes, en el capítulo 10, las naves de Tarsis, que hizo Salomón en España, naves voladoras. Y además, dice, en el capítulo 10 de Primera Reyes, dice que los reyes de toda la tierra venían a ver las bebidas de Salomón. O sea, los traían, naves voladoras, de todo el planeta. Porque había visto Salomón volando a otro planeta, traiéndose objetos de todos sitios y materiales, en naves gigantescas. Y algunas están en España, construidas en España. Y están los gigantes rocas y están dinosaurios. ¿Usted cree que la revolución que armará la UNESCO y todas estas organizaciones satanitas, cuando ya llegue el momento y diga ahora, y empiece a sacar cosas, verá entonces, verá, entonces la gente va a ver el caos que va a intentar promocionar a esta gente. Entonces, verá, esta gente, entonces financiarán a masas de gente para que se rebelen contra España y que hagan manifestaciones y quemas. Entonces, verán, la cara verdadera de estas entidades. Porque sacando estos clientes se derrumba todo el sistema. Todos. Y se demuestra la verdad. Jesucristo dijo que conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. Os va a libertar, ¿no?, el dinero de, no sé, de películas, palotes, el señor de los oros y no sé quién más. O sea, eso no liberta a nadie, ni a él mismo. Oiga, se tiene que morir como todo el mundo. No, no. La verdad va a libertar a la gente y la gente va a ser libre para siempre. Mucha gente, mucha gente que están vivas ahora, millones, y yo puedo asegurar millones, no morirán nunca más. Ya no pasará el tiempo, ya este tiempo de miseria se acaba. Y la liberación se acaba. Pero antes se tienen que revelar los misterios. Y va a ser los misterios de la revelación para dar una oportunidad al mundo. Que no ha tenido ninguna oportunidad. Los han engañado los estúpidos y los dictadores y los genocidios y los idiotas. Los han engañado como idiotas. Los han prometido cosas que no han cumplido nunca y no van a cumplir. El Dios del cielo establecerá, dice la Biblia, un reino que no será reducido a arruinar. Este reino en la tierra reducirá y triturará a todos los demás reinos. Y este reino quedará para siempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Lo dice la Biblia. El libro de Daniel estaba escrito para ahora, para el tiempo del fin. Ahora todos se están cumpliendo. Así que preparado que la liberación se acerque. Y como gran monarca voy a tener el privilegio de hacer los mismos pasos que dice Jesucristo. Como dice en la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. No en la Evangelio, la carta. Una carta que escribió varias cartas después de la Evangelio y en la Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, para esto fue manifestado Jesucristo. Para desbaratar las obras del diablo. O sea, es triturar todo lo que Satanás ha hecho. Ese privilegio tengo yo también. Y no habrá quien me pare. Si de momento, llevo 30 o 40 años o más, no me han parado. ¿Quién se puede imaginar que me pueden parar en cuatro días que faltan?